Aquí tengo a mi lado la comisionada Esmeralda Troitino y en instantes llega Enrique Gil Botero. Me cabe el honor de ser presidente en esta importante audiencia que es pionera, es la primera vez en nuestra historia. Hacemos una discusión como audiencia bajo el tema del derecho a la salud y tabaquismo en América, que podría ser también comisionada Esmeralda la presidenta, pero me indicaron por ser el responsable por la unidad temática de derechos económicos, sociales y culturales donde la salud y otros temas se ubican. La audiencia fue solicitada por Institute for National and Global Health Law, por Fundación Interamericana del Corazón Argentina y Action on Smoking and Health. Y también agradezco la presencia del embajador Hugo Cairos de Uruguay ante la OEA y de la doctora Adriana Blanco de La Pajo. Por orden de inscripción la idea sería algo como no más que 30 minutos para que tengamos algunos minutos para una interacción, preguntas y aclaraciones. Gracias. Tengo aquí una orden de inscripción de cinco ponentes, ¿no? Bueno, primero que nada, quería agradecer a la comisión, agradecer a los comisionados, a la comisionada por la oportunidad. de presentar esta temática que es bastante importante, como decía el comisionado Banuqui, es la primera vez que este tema se va a tratar en la Comisión Interamericana y nos parece que da un foro para empezar a desarrollar un tema que es bastante relevante para la región y desde una perspectiva de derechos humanos. Básicamente lo que tenemos son dos objetivos principales en la presentación, introducir el tema del uso del tabaco, cómo la industria opera en la región, el efecto que tiene esta actividad corporativa en la salud, en el desarrollo en nuestra región. Y después establecer una conexión clara con obligaciones de los estados en derechos humanos, haciendo comparación como ya otros entes de Naciones Unidas y tribunales locales a nivel de país han trabajado el tema. Quería resaltar que no nos vamos a enfocar en todos los temas que conectan tabaco y derechos humanos porque es una agenda bastante amplia, nos vamos a enfocar en algunos temas puntuales y esperamos quizás cuando tengamos una discusión en preguntas y respuestas poder elaborar en otros temas. Como dijo el comisionado Banuqui, tenemos a la Fundación Interamericana del Corazón, que es una organización líder regional que trabaja temas de salud pública y enfermedades crónicas no transmisibles. Es una organización que tiene presencia en cinco países en la región. Action on Smoke and Health, que es una organización que trabaja temas de control de tabaco a nivel global y a nivel también de país. Y en la implementación de un tratado internacional que vamos a mencionar, que es el Convenio Marco para el Control de Tabaco. Y nosotros somos el O'Neill Institute for National and Global Health Law, un instituto académico que está en la Escuela de Derecho de Georgetown, que trabajamos temas en conexión en salud y derecho. Algo que quiero resaltar es que si bien somos únicamente tres organizaciones que estamos presentando, hay más de 100 organizaciones en toda la región que han apoyado esta audiencia. Tenemos una carta que está firmada por 131 organizaciones apoyando la inclusión de esta temática dentro de la agenda de la Comisión Interamericana. Y quería hacer mención específica a la campaña para niños libres de tabaco, que es una organización con la que hemos trabajado por muchos años y que empezó a apoyar este proceso en el año 2008, cuando empezamos a tratar de hacer esta conexión entre derechos humanos y control de tabaco. Ahora le doy la palabra a Verónica Schoch, de la Fundación Interamericana del Corazón. Buenos días. Yo voy a abordar brevemente cuáles son las razones principales por las cuales la epidemia de tabaco es un problema grave de derechos humanos. El primer punto es que la epidemia de tabaquismo es la primera causa de muerte prematura evitable en varones y la segunda causa de muerte prematura evitable en las mujeres a nivel mundial. Son 6 millones de muertes cada año que ocasiona el tabaco, un millón en nuestro continente americano y el 80% de las muertes que provoca el tabaco se produce en países en desarrollo. Las muertes que provoca el tabaco se deben mayormente a enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes, pero también empeora enfermedades infecciosas, empeora enfermedades mentales. Realmente la epidemia afecta tanto, la que sigue por favor, a fumadores como a no fumadores también. De esas 6 millones de muertes, 600.000 se producen en personas que nunca fumaron. El tabaco mata también a los no fumadores a través de la exposición al humo de tabaco ajeno. De esas 600.000 muertes, una de cada cuatro son niños que mueren por exposición a humo de tabaco, especialmente por enfermedades respiratorias, muerte súbita en los bebés, infecciones de la vida respiratoria. La próxima, por favor. O sea que lo que está en juego es la violación al derecho humano a la salud y al derecho a la vida. Pero el cigarrillo es un producto único. Es un producto que siendo legal, mata a la mitad de los consumidores que lo consumen, como dice su fabricante. No creemos que haya muchos productos que tengan estas características, que además tiene una sustancia, la nicotina, que es altamente adictiva. Una de las sustancias más adictivas que existen en el mundo. Con 5 cigarrillos ya, un chico tiene señales de dependencia química en su cerebro. Pero además hay otro derecho en juego, que es el derecho a la información adecuada. La población no sabe que el humo de cigarrillo tiene cianuro, arsénico, veneno para ratas como el talio, cadmio, polonio 210, que es una sustancia radiactiva, entre muchos otros miles de sustancias que están presentes en el humo de tabaco. Hay mucha desinformación al respecto. No tomaríamos una infusión si supiéramos que tiene arsénico, por ejemplo. Sin embargo, la población fuma. Además, la industria le agrega numerosos aditivos para, algunos de ellos, aumentar la adicción a la nicotina, como el amoníaco, por ejemplo. Es decir, que hay una estrategia deliberada de transformar al cigarrillo en un dispositivo tecnológicamente diseñado para generar dependencia. La próxima, por favor. Este derecho a la información se ve aún más vulnerado porque esto es lo que la gente ve. Cigarrillos de chocolate, cigarrillos con sabor a limón, a daiquiri, a mojito, a menta. Los saborizantes, estos son fotos del continente americano. Hoy tenemos una variedad, más de una docena de sabores en los cigarrillos, que generan dos importantes efectos. Atracción a los niños y desinformación. La gente cree que un producto que tiene sabor a limón es menos dañino de lo que es. La próxima. Pero además está también el derecho a la igualdad vulnerado. Los más pobres sufren más el tabaquismo. Y hay un 35% mayor mortalidad en los sectores sociales más vulnerables que en las poblaciones de altos ingresos como producto de la epidemia de tabaco. Que además no solo fuman más, sino que tienen más mortalidad y acceden menos a los servicios de salud. Pero además las familias pobres, cuando una persona enferma queda discapacitada por el tabaquismo o muere, empeora la pobreza. El tabaco y la pobreza son un círculo vicioso. Y ha sido declarado por lo tanto la epidemia de tabaquismo como una barrera para el desarrollo sustentable. El derecho de las mujeres también está francamente vulnerado. Especialmente el derecho a la salud. Producto del marketing, las mujeres son el blanco de las campañas de las tabacaleras. Y hoy vemos en nuestros países un consumo creciente del tabaco en las mujeres que cada vez fuman más cerca a los varones. América es el continente con menor diferencia de consumo entre varones y mujeres. Y en algunos países ya fuman más las chicas que los varones en la adolescencia. Ejemplo, Argentina, Chile, Colombia. Las chicas ya fuman más que los varones. Esto anticipa la mortalidad creciente que ya estamos viendo. Mujeres jóvenes que mueren por cáncer de pulmón. O por enfermedades cardiovasculares. Los adolescentes, niños, niñas y adolescentes son el blanco. Y cada vez vemos también un descenso del consumo de tabaco a edades cada vez más tempranas. Hoy los chicos empiezan a fumar a los 12, 13 años. Producto nuevamente de una estrategia deliberada para torcer el curso de la epidemia. No es una evolución natural de la epidemia. La industria tabacalera ve en estos grupos históricamente discriminados a oportunidades de mercado. La que sigue, por favor. Y por último, remarcar el impacto económico que tiene la epidemia de tabaquismo a nivel de nuestro continente americano para los sistemas de salud. Los sistemas de salud se desangran como producto de los costos que representa el tabaco. Entre el 6 y el 13, 14% de los costos para los sistemas de salud se gastan para atender las enfermedades que provoca el tabaquismo. Sin contar los costos por la discapacidad y los costos por pérdida de la productividad laboral. Esto se ha establecido que hasta el 2% del PBI, del Producto Bruto Interno, se gasta en atender las enfermedades que provoca el tabaco. La que sigue, por favor. Y por último, un problema global como este ha tenido una respuesta global. Así, en el 2005 entró en vigor el Convenio Marco para el Control del Tabaco, primer tratado mundial de salud pública ratificado por 180 países de la región. El Convenio Marco busca regular el tabaco para desincentivar el consumo. No se busca prohibir el tabaquismo ni prohibir el producto, sino regularlo y reducir progresivamente su consumo y desnaturalizar su consumo. Pero además, la Declaración Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas establecieron en el año 2011 una declaración sobre enfermedades crónicas no transmisibles donde reconocen al tabaco como un elemento crítico. y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030 incorporan al Convenio Marco como un indicador específico de cumplimiento para el desarrollo sustentable. Gracias. Buenas tardes. Soy Kelsey Romeo Stuppe, directora de la Aktion on Smoking and Health. Para los próximos minutos, me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos de lo que la industria de la tabaco dice sobre ellos y sus productos, y cómo influencian la percepción social. La tabaco industria marca y sale productos que ellos conocen a ser de la tabaco. En fact, ellos intencionalmente objetan mujeres, jóvenes, 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 jóvenes y vulnerables como la LGBT población. En 1998, los actores generales de 46 U.S. estados came a un acuerdo con cinco de las grandes compañías de la tabaco en el U.S. During that legal action, thousands of pages of internal industry documents were produced as evidence. Much of what we're going to tell you today comes from those documents. This is how we can show what we knew the tobacco industry was thinking is different from what they actually said. Next slide, please. On this slide, you will see that the internal documents tell us that by 1953, R.J. Reynolds, one of the biggest tobacco companies, knew that cigarettes cause lung cancer. However, R.J. Reynolds and other tobacco companies continue to misrepresent that information and confuse the public about health harms of cigarettes for decades. The picture on the previous slide of the men testifying before the United States Congress was taken in 1994. On that day, seven tobacco executives swore before Congress that they did not believe nicotine to be addictive. However, internal documents show us that the industry knew all about the addictiveness of nicotine from as early as 1963. Next slide, please. From the internal documents and even some public statements, we have also found out many of the ways that the tobacco industry targets their consumers. Many forms of advertising to children in the U.S. were banned by the agreement I mentioned previously, including cartoons, billboards, and free samples. However, the industry still needs replacement smokers to replace all of the smokers that are dying from currently using their products. As my colleague will demonstrate later in the presentation, the industry still finds many ways to target children all around the world. They have illustrated tobacco and cigarettes as cool, glamorous, adventurous, slimming, and even healthful. The industry has grown and changed with the times. As you can see from the slide above, the advertisements have changed with what the societal standard of cool is to target young people. Next slide. The tobacco industry has made a point of targeting vulnerable populations other than children as well. This slide shows a business plan found in the internal documents that targets, among others, the LGBT community and the homeless population of San Francisco. RJ Reynolds nicknamed this plan Project Scum. In addition to advertising, tobacco corporations have utilized many other approaches to mislead people about the harms of tobacco. One common tool has been junk science. The tobacco industry has funded scientific studies that are designed to make their products look less dangerous. This helps them build credibility, find industry-friendly experts, and create confusion about the health harms of tobacco. The industry has also paid doctors to testify on their behalf. For example, six physicians have recently been paid to repeatedly testify that cigarettes do not cause head and neck cancer, when the scientific consensus is that they do. Thank you very much. Thank you. My name is Chris Bostic. I'm the Deputy Director for Policy at Action on Smoking and Health, based here in the U.S. As we've already heard, tobacco is the leading cause of preventable death in the Americas and around the world. I think the key word there is preventable, and we do know how to prevent it, and we can prevent it by implementing the Framework Convention on Tobacco Control, which you've already heard a bit about. The tobacco industry is keenly aware of this, that this disease is preventable, and has made it part of their base business model to sap political will, because political will is all that is necessary in order to implement the Framework Convention on Tobacco Control. So I'm going to be talking a bit about how the tobacco industry prevents meaningful public health remedies to the tobacco epidemic. There's often friction between commercial interests and public health interests, but when it comes to tobacco, it's of a different magnitude entirely. We won't have time to talk about all the ways that the tobacco industry tries to prevent governments from moving forward on meaningful tobacco control policies, but I wanted to highlight just two in my presentation. Next slide, please. The first is litigation. The tobacco industry has launched hundreds of cases over the years at the local, national, and international levels in order to stop tobacco control measures from moving forward. The map on the screen merely demonstrates a series of legal actions that were taken during a two-year period recently. There's no other business that makes litigation such a major part of its day-to-day functioning. If you look at the budgets of multinational tobacco companies, they have budget items for litigation. They intend to use litigation on a constant basis. The tobacco industry also knows that it does not need to win cases in order to achieve its goals, the goal of regulatory chill. The mere threat of cost litigation is often enough, and every proposal for new tobacco regulations at any level must include a conversation about the risk of litigation. Far too often, governments decide not to move forward on tobacco control measures because of the risk of financial catastrophe. Next slide. A particular example of trade litigation is under trade agreements. It's become increasingly problematic over the last few years and increasingly well-publicized. Typically, in a trade action from a corporation to a government, the government can expect to spend between three and eight million U.S. dollars defending itself. This does not include any legal settlement. However, it is part of the tobacco industry's strategy to inflict the greatest possible legal costs on governments, and so the costs are often much higher. Next slide. Recently, a tobacco trade case was completed between Philip Morris International and Australia over their standardized packaging. That case cost over 50 million U.S. dollars for the government in a case that they won, and that case never even got to the merits. It was dismissed on jurisdictional grounds far before it got to the merits. It would have been far more expensive if they had to fight on the merits as well. Recently, the Uruguayan government has also been facing a similar international trade lawsuit from Philip Morris International. The cost to the tobacco industry of that case is likely to be far greater than the market share of such a small market as Uruguay, but, of course, that is not their goal. Their goal is to show other governments what the ramifications will be if they move forward on similar strong tobacco control measures. Next slide, please. The tobacco industry is also adept at influencing politicians. They do this in a number of ways through contributions to political campaigns, through lobbying, and sometimes through outright bribery. The headline on the left is just a recent example of a well-documented case in East Africa where internal documents, leaked documents, showed that there was bribery going on among several governments in East Africa. An example from the Americas is illustrative of how the tobacco industry directly influences government officials. Throughout the 1990s, British American Tobacco and Philip Morris co-ran a project that they called the Latin Project, which paid doctors and scientists to publish selective data to counter the science on secondhand smoke. This was in order to prevent meaningful smoke-free air laws throughout the region. In a moment, you will hear more examples of industry interference specifically in the Americas, but I wanted to put some of these industry efforts into a global context for you. These actions such as these bring up rights well beyond health and life. They bring up issues of political rights, corruption, justice, just to name a few. While these are the acts of private corporations rather than governments, it is government regulations, lack of enforcement, and international laws that give space for the tobacco industry to maneuver. The dynamic between the tobacco industry and governments can be changed. And, of course, under the FCT say they must be changed. Thank you. Buen día. Mi nombre es Belén Ríos de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. La industria tabacalera durante décadas ha realizado prácticas destinadas a aumentar el consumo de cigarrillo y aumentar sus ganancias, aún a costa de la salud de la gente. Todas estas prácticas funcionan como un obstáculo al efectivo ejercicio del derecho a la salud. A continuación, yo voy a describirles dos principales estrategias de la industria que ha realizado en nuestra región para aumentar su consumo, agresivas campañas de marketing y prácticas para obstaculizar las políticas de salud. Esta información que yo les voy a presentar surge de una investigación realizada en nuestra región colaborativa que ha demostrado cuáles son las estrategias que la industria viene haciendo para aumentar el consumo de los cigarrillos. A este fin, la industria ha estudiado detalladamente a los grupos de consumidores segmentándolos para conocer en detalle sus gustos, sus comportamientos, cuáles son sus actitudes y así poder dirigirle sus campañas de marketing. La imagen que vemos demuestra el análisis que British American Tobacco realizó para segmentar a los consumidores jóvenes. Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes han sido blancos de las estrategias de la industria. Estas estrategias tienen como fin instalar la idea de que el consumo de tabaco es algo habitual y socialmente aceptado. Lo muestran como algo glamoroso, atractivo y accesible. Como ya decíamos, para continuar su negocio, la industria debe captar nuevas generaciones de consumidores y así reemplazar los que van muriendo o los que dejan de fumar. Los niños, las niñas y los adolescentes son los principales fumadores de reemplazo que la industria busca atraer a través de costosas campañas de marketing y tácticas que persiguen el objetivo de iniciarlos en el consumo, como vemos en la pantalla. Si bien la industria declara públicamente que sus acciones no buscan aumentar el número de consumidores y que apuntan a los adultos, sus propios documentos internos han revelado que los niños y las niñas de 13 años son considerados un mercado clave y que las estrategias de marketing fueron dirigidas directamente hacia ellos. Es una estrategia que ha sido exitosa porque más del 80% de los fumadores del mundo empiezan a fumar antes de los 18 años. Actualmente la industria ha desarrollado una agresiva estrategia en los puntos de venta de toda la región, ya que es un espacio central y extremadamente eficaz para que los niños consideren a los cigarrillos como productos familiares y accesibles. Por este motivo invierte millones de dólares en publicitar y en exhibir sus productos en dichos espacios cerca de los de los juguetes y de las golosinas, como también vemos en la pantalla. En todos los países de nuestra región se puede ver a la industria desplegando las mismas estrategias en el punto de venta. Exhibidores con iluminación, colores, diseños llamativos, la ubicación de productos en lugares de alto tránsito y principalmente a la altura de la vista de los niños y las niñas. Vimos anteriormente cómo el consumo de tabaco está aumentando entre las chicas de la región. Esto se debe porque la industria ha estudiado y ha desarrollado perfiles psicográficos para dirigir el segmento de su estrategia de marketing hacia ellas. En particular, los cigarrillos de bajo contenido de Alquitrán o los light o ligeros están dirigidos a las mujeres. Los documentos internos de Philip Morris International demostraban cómo estudiaron a la mujer para dirigirle específicamente las campañas de promoción de Virginia Slims. Ya en los años 70 generaron una conexión entre el feminismo, la igualdad de género y el consumo de cigarrillos. Con el famoso, has recurrido un largo camino muchacha. Siente. Ante el avance de restricciones legales que regulan el marketing tradicional, en todos los países de la región se ha observado que la industria lleva adelante estrategias de marketing no tradicionales que buscan aprovechar los vacíos legales o la falta de regulación. Así, pueden verse agresivas campañas de publicidad en espacios donde mayormente concurren los jóvenes y las jóvenes, como en discotecas y fiestas que generalmente no están incluidos en las leyes de control de tabaco. Además, hemos visto cómo disponen promotoras que entregan cigarrillos gratis, incluyendo a menores de edad, aún cuando eso está prohibido en todos los países del mundo. Siente. Hasta aquí vimos cómo la industria desarrolla campañas de marketing para generar un aumento en el consumo y suplementar sus ganancias. Sin embargo, esas no son las únicas reacciones que realiza. Cuando los gobiernos avanzan con regulaciones para frenar la epidemia de tabaquismo y proteger el derecho a la salud, la industria despliega acciones que buscan obstaculizarlas y impedir su implementación. Aunque las tabacaleras comercializan un producto mortal, son lícitas y tienen un gran poder económico e influencia política en la mayoría de los países del mundo. Si bien generalmente sus acciones de interferencia se desarrollan dentro de un marco de legalidad, en numerosas ocasiones sus estrategias se caracterizan por falsar información, aprovechar los vacíos o los puntos débiles de algunas legislaciones y realizar acciones que son cuestionables, no sólo del punto de vista ético, sino también jurídico. Siente. Nuestra región no quedó afuera de la interferencia de la industria. Casi todos los países han sido víctimas de acciones desarrolladas para frenar, obstaculizar o impedir que políticas de control de tabaco sean sancionadas o implementadas. Ahí vemos cómo países como Uruguay, México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, fueron víctimas de la interferencia de la industria. En todos ellos, los gobiernos avanzaron con políticas de salud pública y se vieron amenazados por la industria tabacalera. La industria ha usado en todos los países de nuestra región diversas estrategias que buscan o bien evitar la sanción de una política a través de campañas de lobby, como fue en México o en Brasil, o también evitar que una normativa que sea efectiva se aplique, como es el caso que está sufriendo hoy Uruguay. En todos los casos, los argumentos utilizados por la industria no se basan en evidencia científica, sino en mitos construidos directamente por ellos y que son fácilmente rebatibles por la evidencia científica que está disponible en el día de hoy. Algunas de esas estrategias han resultado exitosas para la industria, otras fue posible contrarrestarlas y otras siguen en suspenso. Sin embargo, en todos los casos lograron frenar el impulso de los gobiernos en avanzar con políticas que protegen el derecho a la salud. Bueno, yo voy a tratar de conectar un poco todo lo que hemos discutido con obligaciones de derechos humanos. Hay evidencia clara del daño, hay evidencia clara de cómo la industria ha actuado y el tema es cómo definimos el contenido específico de las obligaciones de los estados en este espacio y para eso tenemos el tratado internacional que todos han mencionado, el convenio marco para el control del tabaco. Ese tratado establece medidas específicas que los estados partes tienen que adoptar para atacar y minimizar el impacto que tiene el uso de tabaco en la salud pública. La manera como hemos venido trabajando esto en muchos, en foros en Naciones Unidas o a nivel de país, es conectar ese tratado con obligación del derecho a la salud, derecho a la vía digna. Hacer de ese tratado el que define específicamente el contenido de obligaciones de los estados. Es difícil porque nos ha pasado mucho cuando tratamos de introducir el tema de tabaco en círculos tradicionales de derechos humanos, hay una cierta idea de rechazo. Esto no es un tema de derechos humanos, es un tema de autonomía, el Estado paternalista quiere limitar las libertades individuales y todo eso es en realidad argumentos que la industria ha estado vendiendo durante años. La industria cooptó los argumentos de derechos fundamentales y derechos humanos de los años 80, como vimos en la evidencia que se ha presentado por los colegas ahora en la audiencia. Entonces la idea es muy fácil, sí hay un argumento de autonomía y creemos que el convenio marco establece un marco regulatorio para minimizar el impacto negativo que tiene el tabaco en sociedad, pero no va al extremo de prohibir el producto. La idea es regularlo para minimizar el daño en sociedad. Cuando vemos la evidencia, el impacto en salud, los argumentos legales son bastante fáciles de rebatir, pero todavía hay una idea en nuestros países de que hay un conflicto inherente entre políticas de salud pública en tabaco y derechos humanos. ¿Ha habido ya pronunciamiento de distintos organismos de Naciones Unidas? Pasa las tres, Rebeca. El Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, le comentaba al comisionado Banuqui, tuvimos una discusión, un diálogo bastante interesante en el 2008 cuando el comisionado Banuqui era representante del gobierno de Brasil, donde se hizo una conexión específica entre convenio convenio marco derecho a la salud establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Obligaciones del Estado. Fue la primera vez que un comité de Naciones Unidas hizo esta conexión en el año 2009. También FICA Argentina ha trabajado en el comité de CEDAO y ha habido recomendaciones específicas del comité de CEDAO conectando derechos a la salud de las mujeres y control de tabaco. En la región, la Organización Panamericana de la Salud tiene muchísimos años trabajando esta conexión entre derechos humanos y control de tabaco, desde materiales que ha desarrollado la OPS como resoluciones específicas de los órganos directivos de OPS. Pero también a nivel de país, como comentábamos, cualquier medida, cuando un gobierno quiere avanzar en salud pública, quiere avanzar en medidas de control de tabaco, la industria directamente o a través de aliados va a atacar esas políticas a nivel judicial. Y hemos visto decisiones, son tres ejemplos, pero hay siete, por lo menos siete decisiones a nivel de Latinoamérica, donde se ha hecho conexión específica entre derechos fundamentales, derechos a la salud, obligaciones de los estados y el convenio marco. En el caso de Perú, se hizo una conexión directa entre el convenio marco como estándar para medir cumplimiento de obligaciones de derechos humanos, en un caso que atacaba una ley de espacios libres. Y es importante también mencionar que todos estos casos, los estados ganaron el caso y tenemos normativa sólida de control de tabaco en estos temas específicos en estos países. En Colombia también en un caso relacionado con restricción de publicidad y recientemente también en Panamá en un caso relacionado con restricción de publicidad. Tenemos también decisiones de Argentina, otras decisiones también de Uruguay y de otros países de la región. Y esto es para decir que no es un ejercicio académico, no estamos tratando de impulsar un tema teórico, en realidad es práctico, ya se ha venido desarrollando y hay una necesidad de que ayudemos a solidificar el movimiento de salud pública a través de la inclusión de estos discursos de derechos humanos y de definir el contenido específico de obligaciones de los estados en este espacio. Y por último, como solicitudes a la Comisión Interamericana y antes agradecerles a los comisionados y las comisionadas la posibilidad de tener este espacio para compartir con ustedes esta problemática que venimos trabajando hace tantos años en la región y solicitarles respetuosamente la posibilidad de que en su comunicado de prensa al final de las sesiones y en su informe que contiene los resúmenes de las audiencias incluyan referencia a esta audiencia, recomendaciones concretas a los estados para implementar el convenio marco para el control del tabaco y sus medidas de demostrada eficacia para proteger la salud y incluir también el reconocimiento de que la industria tabacalera desarrolla agresivas estrategias que obstaculizan el efectivo ejercicio del derecho a la salud. Asimismo, solicitamos que la Comisión colabore de manera estrecha con la Organización Panamericana de la Salud en temas relacionados con salud pública, derechos humanos y control de tabaco como lo ha venido haciendo desde hace varios años en otros temas. También le solicitamos que se pronuncie sobre esta problemática como una violación a derechos humanos incluyendo a través potencialmente y si lo consideraran oportuno de un comunicado de prensa en conjunto también con la Organización Panamericana de la Salud en ocasión del 31 de mayo que cada año se celebra a nivel mundial el Día Mundial sin Tabaco y fortalecer la perspectiva del control del tabaco como una herramienta para la protección del derecho humano a la salud. Principalmente y a través de su unidad DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dar seguimiento e incluir el tema en todas sus líneas de trabajo, ya sea visitas en loco, visitas de relatoría y de los comisionados, informes temáticos, informes de países o el capítulo 4 de los informes anuales, comunicados de prensa y otras acciones en la agenda de DESC. También le solicitamos que incluya la problemática de tabaquismo como asunto de derechos humanos en el informe de pobreza que está siendo elaborado. Es muchísima la información que hay que vincula el tabaco a la pobreza y a las barreras para el desarrollo sustentable. Hay mucha información que podemos poner a disposición para contribuir a fortalecer esta perspectiva en el informe. Y por último, considerando que esta problemática de derechos humanos afecta a múltiples sectores de la población que han sido históricamente sometidos a discriminación, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBT, indígenas, entre otros grupos que también están más fuertemente golpeados por la epidemia de tabaco, dar seguimiento específicamente en estas líneas de trabajo a las distintas relatorías de la comisión. Por último, en nombre del panel y de las organizaciones, más de 130 que nos han apoyado, agradecerles enormemente la posibilidad. Muchísimas gracias, incluso por la disciplina perfecta, 30 minutos. Pido licencia a mis dos colegas de mesa para empezar este diálogo. Yo pienso que tenemos tiempo, algunos minutos de preguntas y otros para contestación. Y tengo dos, tres observaciones importantes. Primero, es la primera audiencia sobre esto, por lo tanto, es una oportunidad de aprendizaje para los comisionados, ¿no? Además de la divulgación para miles de personas que nos siguen por la internet, los presentes. Y una primera pregunta está vinculada a la penúltima intervención, cuando se habló muy rápido de que no se trata de trabajar por el cierre de las fábricas, pero de una reducción de daño. ¿Por qué esta pregunta? Es una primera de filosofía general de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son una articulación que se construye sobre dos o tres ejes, los ejes de libertad, igualdad, o libertad, igualdad, fraternidad, que yo prefiero siempre actualizar para solidaridad. Y los ideales de libertad son siempre muy importantes. En derechos humanos, claro, hay cuestiones en que no hay alternativa, como el prohibicionismo, ¿no? Ya, armas, por ejemplo, en Estados Unidos no se logra una prohibición de armamento porque hay una asociación que afirma que las armas no cometen crímenes, las armas no matan, que matan son las personas, que las armas son importantes para el derecho del individuo. Cuando el Estado no asegura la seguridad, yo personalmente siempre veo con buenos ojos programas como de Uruguay para un monitoreo adecuado de marihuana, son prácticas inventivas, ¿no? Y yo creo que las palabras de derechos humanos deben ser llevadas a todos los territorios. Incluso en las empresas. Empresas y derechos humanos, como saben, es uno de los temas que más crecen en los tiempos recientes. Aquí tenemos invitación todo mes para empresas y derechos humanos. Guidelines de John Ruggie y minerías y otras. La segunda cuestión es si hay algún diálogo con las empresas. Me recuerdo, por ejemplo, en mi país, que la producción de cerveza, que hay algún paralelo posible con el alcohol, ¿no? Porque si aquí se presenta desde el punto de vista de salud la cuestión del alcohol, el alcohol también mata. Pero, claro, hay una industria de vino. Y en Brasil conozco una experiencia de cervecerías, empresas que promueven programas contra, en defensa de los niños, adolescentes, para que no beban. Si el trabajo que las organizaciones mantienen y desarrollan ha llegado a algún diálogo. Por ejemplo, ideas de reconversión industrial. De largo plazo no hubo empresas que hicieron reconversión para la informática. Y la Olivetti de Italia y la Remington Rand de Hemingway se dejaron como cosas del pasado porque se quedaron algo, algún tiempo, en la producción de máquinas de escribir. ¿Qué hacer con la industria tabacalera? Y pregunto si hay un declínio de su producción. Porque, por ejemplo, en mi vida, me recuerdo la tortura que era un vuelo desde Brasil para Europa con dos fumantes a mi lado, toda la noche, ¿no? Era una tortura. No hay más. El fumo en ambientes cerrados, las prohibiciones. Yo imagino que eso provoque alguna queda en la producción o no. ¿Cómo están los números generales? Si alguna empresa ha aceptado algún diálogo sobre reducción de danos, para que cuando invitado para nuevos seminarios sobre empresas de derechos humanos, yo pueda llevar una mensaje a la industria tabacalera, ¿no? Mira, porque si quieren hablar en derechos humanos, ¿cómo trabajar una cuestión como esta? Son cuestiones de ese tipo que me gustaría saber más. Gracias. Y ahora pregunto cuál de mis colegas empieza Enrique Gil Botero, que va, como dice, enriquecer nuestro debate. Buenos días. Igualmente tengo algunas inquietudes, como lo plantea el comisionado Pablo Manucci. Yo creo que hay un aspecto importante ahí, y él lo ha puesto de presente, y es la necesidad de un ejercicio de argumentación o ponderación entre lo que es la salud y la vida y la libre empresa. Es un ejercicio argumentativo y de principios que hay que hacer y darle un campo en el peso argumentativo a uno de los dos para ir, digamos, esclareciendo cosas. Porque el aspecto del tabaquismo como epidemia, pues obviamente está delimitado y a mí me gustaría saber si hay pronunciamientos de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud sobre la relación tabaquismo-salud. En primer lugar, tener de presente que la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 11, define a la salud como un derecho fundamental. Y no solamente esa declaración, sino los múltiples tratados internacionales que se han ocupado de la salud, lo definen como un derecho fundamental. Y ese es un punto muy importante para el ejercicio de ponderación que hay que hacer en el campo de principios constitucionales. Igualmente, hay algo que me preocupa y es que frente a lo que señala el convenio marco para el control del tabaquismo o del tabaco, veo que ustedes le han dado como una relación en conexión con el derecho a la salud. Yo creo que no debe ser así. Por el contrario, para pensarlo, si tenemos a la salud como un derecho fundamental, la afectación a la misma tiene una causa, y la causa es el tabaquismo. Entonces, no mirar el análisis o mirar una perspectiva, si es posible, mirar una perspectiva de análisis de orden causal. La salud, las muertes por cáncer, tienen como una causa el tabaco. Y no mirarlo precisamente en el marco o en un ejercicio de conexidad, sino inclusive desde el punto de vista de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, como un planteamiento que está afectando un derecho fundamental con una causa particular, desde el punto de vista causal. No sé si son preguntas que me surgen, presidente. Muy buenos días. Realmente agradecida de esta oportunidad de tener una visión muy específica o concreta de esta vinculación de derechos humanos y empresa. Porque, a final de cuentas, aquí el peso de la problemática está en este vínculo. ¿Cómo hacer que la industria, la industria del tabaco, tenga en su estructura organizativa, en su proyección, esta fuerza que implica la vigencia de los derechos humanos y la responsabilidad que tienen como integrantes de la sociedad, como parte de nuestro desarrollo o no desarrollo? Los planteamientos hechos por ustedes que resultan, sin duda, de los estudios y las investigaciones, realmente me impacta poder manejar o conocer cómo en los documentos, voy a decirles secretos, pero manejando una información falsa, una negación, para mí lo importante es que las industrias están rebasando una línea de su responsabilidad o compromiso como generador de sus ingresos, sino de la corrupción. Yo creo que ese es el vínculo fuerte que nos puede, que nos debe comprometer a la comisión y a todos los organismos responsables de esta protección de derechos fundamentales, porque sí, yo soy de Panamá, hemos tenido unas actividades muy puntuales para enfrentar una política de combate al tabaquismo, pero no con la profundidad que hoy lo puedo manejar. No sé qué políticamente pudo tener nuestras autoridades que enfrentar para poder mantener esta fuerza en los procesos de control y creo que efectivamente puede estar en juego la capacidad de influir en las políticas públicas o en la voluntad políticas de nuestros gobiernos y estados y creo que eso hay que estudiarlo, fundamentarlo, argumentarlo, como han dicho mis colegas, de tal manera que nos sirva de una base clara, contundente y también con la posibilidad que como estados podamos decirle para enfrentar, bueno, ustedes pasaron el límite, pasaron la raya, ustedes están en los niveles de la corrupción y del manejo político nefasto para impedir que nuestros pueblos y principalmente nuestros grupos que sabemos son los que más se afectan con estos mensajes. Yo recuerdo cuando era muy niña que efectivamente fumar era como algo glamoroso y ya de haber sido niña hace mucho tiempo. Ahora imagínense lo que pasa hoy para nuestras niñas y niños. Entonces, sí, y recuerdo propagandas de mucho impacto para las mujeres, pero también para los hombres. Entonces, ¿cómo eso a través de la historia hoy tenemos una posibilidad de un análisis y de una visión muy concreta de lo que afecta en la vida de nuestros pueblos, en la vida de nuestra gente, este vicio que se promueve y que no solo se promueve, sino que se buscan los mecanismos para que aquellos que mueren o que dejan de fumar, ver cómo captamos a otros. Entonces, mi agradecimiento por esta información. El comisionado Banuqui, nuestro presidente en la mesa de hoy, dice que es un proceso de aprendizaje importante y positivo. Gracias. Gracias, comisionada. Y ahora nos restan algo como 10 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo voy a pedirle a los otros miembros si quieren comentar. Yo voy a hacer dos comentarios puntuales y después le voy a pedir a Verónica que responda a otras preguntas. Respecto al modelo regulatorio, la idea es esa. En salud y derecho nos estamos moviendo a tratar de establecer modelos regulatorios para minimizar los daños de los productos en sociedad, productos de consumo. El ejemplo de marihuana es lo mismo, viene de un mercado totalmente prohibido, un mercado que ahora se está empezando a regular. Regula donde el Estado puede tratar de implementar modelos regulatorios para minimizar el impacto en salud. Ese es el modelo en tabaco. No es un modelo prohibicionista, no es perfeccionista, no se está tratando de imponer una visión filosófica de cómo las personas tienen que vivir la vida, sino se trata de crear condiciones en sociedad para que la gente pueda ser saludable. Ahora, la dificultad es que venimos de una industria que por muchos años fue totalmente no regulada. Que puede publicitar el producto, vender el producto, hacer lo que quiera con el producto y se ha creado un mercado muy grande que está afectando derechos fundamentales de grupos vulnerables y de la población en general. Entonces, por ahí viene la discusión. Es crear un modelo regulatorio donde se pueda verdaderamente existir las condiciones para que las personas puedan vivir una vida saludable. Respecto al otro comentario del comisionado Gil Botero, sí hay tribunales que han desarrollado test de proporcionalidad a ponderación. Ha habido bastante desarrollo jurisprudencial para tratar de balanzar libertad económica y salud en el contexto de tabaco. Se ven las características típicas del producto, el efecto que tiene en sociedad, la no necesaridad del producto para ninguna actividad social. Entonces, se han desarrollado distintos testes. Inclusive, la Corte Constitucional de Colombia tiene un test bastante detallado en proporcionalidad en este espacio. Creo que se puede argumentar, sí, que es un factor de riesgo para la salud. Hay una causalidad del consumo de este producto que tiene un impacto en la salud. La manera como lo hemos desarrollado nosotros a nivel de Naciones Unidas y con colegas en la OPS es ver la dimensión de obligación del Estado en salud, no solo como prestación de servicios, sino la obligación de salud pública, de prevenir, la obligación del Estado de prevenir las condiciones que generan afección a la salud en sociedad. Desde esa perspectiva, en esa visión de obligación del Estado en salud, de prevenir, ahí es como lo hemos enmarcado y usamos este tratado como un estándar para definir qué acciones positivas tienen que tomar los Estados en este espacio. Creo que esos eran los dos comentarios que quería hacer, pero quedamos a disposición para seguir la conversación. Sí, yo la verdad agradezco las preguntas vinculadas a los productores tabacaleros y a lo que representa la otra parte de la historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las fuentes de trabajo? ¿Qué pasa con los productores? Muchos de nuestros países, yo vengo de un país productor tabacalero. Primero mencionar que también hay importante violación a derecho a la salud y medioambientales vinculada a la producción tabacalera. Nosotros por razones de tiempo nos enfocamos en los daños del fumador y de la persona expuesta al humo, pero las familias productoras de tabaco viven en extrema pobreza, son los trabajadores agrícolas de mayor exposición a agroquímicos, de las tasas más altas de trabajo infantil, eso también es responsabilidad de la industria tabacalera. De manera que el trabajo no registrado también es un problema y a nosotros también nos preocupa como comunidad que lucha por los derechos humanos y por la salud pública y específicamente el convenio Marco establece, justamente ustedes lo mencionaron, un artículo específico para promover la reconversión de las áreas tabacaleras, que cada día se plantea un poquito menos de tabaco, un producto que no es necesario para la vida y un poquito más de alimentos en la crisis que sufre el mundo. Esa es la recomendación. Sin embargo, no tenemos mucha esperanza del diálogo con esta industria por la experiencia que demuestran 6, 7 décadas de un comportamiento. ¿Hubo tentativas? Hubo muchísimas tentativas. La industria tabacalera lo que hace es obstaculizar la reconversión tabacalera, de hecho las experiencias de sustitución de cultivos que ha impulsado la industria han fracasado exprofeso para mostrar que el cultivo de tabaco es irreemplazable. Pero además, digo lo de la esperanza limitada y hay que tener clara conciencia porque el producto es único pero también esta industria es única. Es un oligopolio de 5 empresas que manejan el mundo, pero que además el propio Global Compact de las Naciones Unidas ha reconocido que no cumple ni siquiera un criterio para ser socialmente responsable por la naturaleza del producto, definitivamente mortal, por cómo trata a los trabajadores de su sector y las condiciones de las que hablábamos y por sus prácticas corporativas y sus comportamientos engañosos. De manera que los Estados necesitan tener presente que por supuesto hay que promover la reconversión y por supuesto es importante cuidar los puestos de trabajo, pero a las tabacaleras hay que ponerles límite y garantizar la transparencia de su relación con el Estado. Esas son las recomendaciones. En cuanto al mercado, es un mercado en expansión porque si bien es cierto de los países y podemos estar sesgados porque los países desarrollados o las sociedades más educadas están bajando el consumo de tabaco, los países en desarrollo, muchos de ellos están en aumento y vemos qué pasa en África. El consumo de tabaco en África está en clara expansión sumado al hecho, no solo el desplazamiento de países ricos a pobres, sino al crecimiento demográfico. De manera que no es una industria en retroceso, es una industria en expansión. Y esa es la misma razón por la cual el argumento de la pérdida de puestos de trabajo es un argumento absolutamente falaz que tiene como propósito obstaculizar las políticas porque con un mercado en expansión, donde son pocos los productores, países productores que concentran la producción de hoja de tabaco, la producción está en aumento, no en retroceso y hay absolutamente respuestas de mediano y largo plazo para garantizar una transición que no deje a nadie sin trabajo y que más aún mejoren las condiciones de los trabajadores del tabaco que hoy sufren enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos. Gracias. 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 el consumo del tabaquismo, o en mermar o poner un paliativo a la epidemia. O sea, el Estado puede tener instrumentos regulatorios en materia económica y en materia de salud que propendan a golpear el tabaquismo. Esa es la pregunta. En hablar de las políticas y su impacto, pero agradezco, comisionado, la pregunta, porque las políticas fiscales para aumentar el precio de los cigarrillos y reducir el acceso, es la política más efectiva para reducir la epidemia de tabaquismo a nivel individual, es la más efectiva de todas. Pero además ha sido reconocido, y esto es muy importante porque en las últimas reuniones por los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, ha sido reconocido los impuestos al tabaco como una fuente de financiamiento para el desarrollo sustentable de los Estados. Tal es la evidencia que por cada 10% que sube el precio de los cigarrillos, baja en 3 a 8, dependiendo del país, el consumo, pero además aumenta la recaudación fiscal con recursos que pueden ser reinvertidos para el desarrollo sustentable para la salud. De manera que esa es una política muy importante y además es inclusiva. Es de las únicas políticas de control de tabaco que demostró en los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, mejorar la equidad, porque los que menos acceden a comprar un producto más caro son los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad. I'm not sure if, Kelsey, Chris, do you want to add anything from the previous one? Well, just to respond quickly to the President's specific question on the health of the industry. Their GDP, their revenue last year globally was about three quarters of a trillion dollars, which if it was compared to countries would put the tobacco industry in the G20, somewhere around Switzerland in terms of their power. So, over the last 15 years, the best stocks to own have been tobacco stocks. So, there are no danger of going out of business. So, thank you very much for this very important hearing. Thank you.